Soy Isaac Piñeiro, del Estudio Nadadora. El proyecto surge de un encargo que nos hizo Sancal. El briefing principal era hacer un sillón relax. La primera idea era hacer algo muy cómodo y al mismo tiempo ligero visualmente, que no fuera un sillón pesado que tuviera mucha presencia a nivel volumen. Nuestra inspiración partía de la tortuga porque queríamos algo que te recogiera, como un caparazón que recoge, da cobijo. Al mismo tiempo dentro es cómodo, bueno, es como una pequeña arquitectura, es algo blandito donde quieras estar, donde estás a gusto y descansando. Aparte de ser una pieza que visualmente sea atractiva, queríamos que fuera confortable de verdad. Digamos, el lenguaje estético y la geometría marcaban mucho, nos marcó y nos ayudó a trabajar formalmente el resto de piezas. En las patas de la mesa se puede ver el mismo lenguaje que las patas de la butaca. En el puff, digamos, la geometría, digamos, en cono. Al final se trataba de hacer una armonía entre todas las piezas y generar una familia que muchas veces cuando haces un sillón se queda solo en ese sillón, en la pieza, y lo que queríamos era complementar todo esto. Esta pieza es nuestra primera pieza con zancal un poquito más grande. Hemos subido un escalón a nivel producto en cuanto a tamaño, dimensiones y uso. Anteriormente era más mobiliar auxiliar, ha generado un pequeño sistema que a nosotros eso a nivel estudio nos gusta mucho, que las piezas tengan recorrido y puedan crecer. A mí lo que más me gusta de zancal es, digamos, la experiencia trabajando en la empresa. O sea, las veces que visito las instalaciones y estoy con ellos un día trabajando, puedo ver que ya no es que la fundación, o sea, que la empresa sea una empresa familiar. Esa sensación de equipo, sintonía y todo eso lo ves con todo el personal, pero te hace sentir muy, bueno, como en casa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!